Y es en esta época cuando se produce el mayor número de robos en hogares para poder marcharnos con más tranquilidad en algunos municipios como Hermoa o Ibar. La policía municipal pone en marcha un fichero de pisos y comercios vacíos para vacaciones. La policía intensifica la vigilancia de esos locales y en caso de emergencia tiene acceso a las llaves y así pueden actuar más rápido. La tienda es Artaray. Cada verano desde hace más de 10 años Aurora deja su nombre y el de su tienda en el registro municipal. Pues dejo en un sitio de contacto las llaves, mi código de la alarma, todo y no sé, a mí me da como mucha tranquilidad. Me voy a la escala, a Virona. También David se va más tranquilo sabiendo que si algo ocurre en su ferretería la policía municipal podrá entrar con las llaves que deja cargo de su madre. Muchas veces podemos actuar de oficio aunque ellos no estén, aunque después lo ponemos en conocimiento, pero ha habido veces que ha habido cualquier incidencia dentro de la vivienda, como puede ser una rotura de una tubería de agua y de forma inmediata actuamos al tener en posición las llaves o tener el contacto para que no te dejen las llaves. Solucionamos el incidente. Y la verdad que es una iniciativa que está bastante bien porque al final te puedes ir más tranquilo. Hace años se producían más robos en las viviendas, nos comentan. Ahora sobre todo actúan por otro tipo de incidencias, anécdota incluida. Sí que nos llamaba un vecino diciendo que la persona que vive al lado se había dejado el reloj despertador con la alarma conectada. Entonces todos los días a las seis y media de la mañana saltaba la alarma, saltaba la alarma. Últimamente no hay tantos robos en pisos, hay bastantes menos. Yo creo que también es porque informamos a la población de cómo debe dejar la vivienda cada vez que sale de vacaciones o va a estar varios días fuera, que se romina el agua y el gas. La policía aconseja también no cerrar del todo las persianas, dejarlas entreabiertas y si es posible dejar algo de ropa tendida a la vista.